Las calles de Cuba se convirtieron nuevamente en el escenario de un drama que sacudió los cimientos de la dictadura cubana. Las protestas alimentadas por la desesperación y la valentía de un pueblo harto de la opresión resonaron como un terremoto político que hizo temblar al régimen. La dictadura cubana, en su intento por mantener el control, recurrió a lo que mejor sabe hacer, reprimir al pueblo. Con una mano de hierro intentó sofocar las voces de descontento, pero cada grito de protesta solo servía para avivar las llamas de la resistencia. El pueblo cubano, unido en su lucha contra la dictadura, demostró una fuerza y determinación inquebrantable. Pero hasta que no se unan todos, hasta que cada ciudadano no se levante en contra de la opresión, el ciclo de la represión continuará como un guión repetido una y otra vez en la historia de la isla. Durante las protestas, el pueblo clamaba por necesidades básicas, corriente, comida, agua. La dictadura, en un intento por aplacar las protestas, concedió estas peticiones momentáneamente. Pero una vez que las calles se calmaron, una vez que la voz de protesta se silenciaron, las mismas necesidades volvieron a surgir como un espejismo en el desierto. Las promesas de la dictadura se desvanecieron, dejando a la gente en las mismas necesidades y en peores circunstancias, porque muchos de ellos ahora mismo están presos. De las protestas de Santiago, muy bien, muy bien. Suscríbete. Ya nosotros... No olvides suscribirte. Que el pueblo de Cuba le corre el sangre por la jovena. Joño, primazo, quédate ahí conmigo, que tengo cosas buenas que decir. Ya tú sabes, se te quiere mi sangre. Ya el pueblo demostró que no está muerto, que las ansias de libertad están ahí y estarán. ¿Qué pasa? Que llevamos dos días con corriente. Y ya esta gente, más o menos, hicieron ahí como para... Como que van a darle encargo por caballero, ¿entiendes? ¿Tú sabes cómo se llama eso? Pan para hoy, hambre para mañana, se llama eso. Entonces, ¿de qué es la hora? Es la hora de tomar la palabra, al descaradito ese que sale con filo, a Michelito. De que nosotros nos podemos manifestar pacíficamente. Pasa que si yo organizo una manifestación, yo pongo en mi red social, para manifestarnos, me van a recoger. Pero bueno, ya eso toca de cada cubano manifestarse. Ahora, ahora también quería hablar sobre otra cosa. Que llegaron a las protestas de ahora de Santiago y de... Bueno, las que hubieron. Fueron pacíficas. Nosotros las del 11 de julio también empezamos pacíficas igual. No olvides suscribirte. Hubo una orden de combate. Hubo una orden de combate que paramilitares estuvieron ahí con palos, combates. Y todo eso que nos tiraron arriba y por eso fue que vino todo lo que vino atrás. Por eso que hoy tenemos más de mil y pico presos políticos por el 11 de julio. Entonces, si tú sabes que tú fuiste el causante de los presos políticos, ¿por qué tú no le das la libertad a los presos políticos que están ahora? A ver, yo te pregunto a ti. A ti, Díaz Canely. Porque tú fuiste el que dijiste anoche que, bueno, en cualquier lugar del mundo puede haber una protesta. Sí, claro, en cualquier lugar del mundo. Lo que yo creo que protesta por comida y por corriente es en Cuba nada más. Y porque ya la gente no los quiere. Suscríbete. Eso ya está visto y comprobado. No olvides suscribirte. También quería comentarle algo también muy importante ahí. Que yo he tomado idea de los hermanos de Estado de Sá, de Rodiles y de Claudio. Aquí para poder mantener una protesta hay que tener recursos. Así que hace falta que todas las organizaciones del exilio puedan apoyar. Que apoyen porque si no, la protesta va a durar dos días cuando más. Y va a pasar lo que va a pasar siempre. Nos vamos a tirar para arriba la maquinilla de carne. Y a que nos pase por arriba. Así que mis hermanos, ya ustedes saben. Otra cosa que quería hablar con ustedes. Porque ahora se dio un encuentro patria. Entre los ratones del PSC y toda esa gente por ahí para allá. Salió uno diciendo que nosotros, los que pedimos libertad por Cuba. Los que nos pusimos a favor del pueblo. Que compartimos publicaciones. Que estuvimos ahí pendientes. Bueno, yo no tanto porque prácticamente yo no tuve ni señales en esos días. Pero bueno, todo lo que pudieron compartir. Suscríbete. No olvides suscribirte. Poner una publicación. Mantener a... Aquí prácticamente no hay internet. Ni el sábado, ni el domingo, el lunes. Y el martes hoy estuvo la gente en el martes. Dijeron ahí que nosotros era un algoritmo. Oiga ustedes por dónde va la mente de los comunistas. Algoritmo. Entonces yo soy el algoritmo de Edelmer Góngora Morales. Anticomunista en contra de la dictadura de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es preso político del 11 de julio. Defensor de los derechos humanos. Miembro de Cuba primero. Tengo una cuenta en TikTok que también se llama Pollo 11. Sígueme por ahí que por ahí también estoy.